Lo que creo que va a ser importante, el gran reto que va a tener Morena, además, por supuesto, de la organización en todo el estado, va a ser poder tener estrategias para garantizar estos mecanismos que tradicionalmente tienen en el PRI, por ejemplo, de temas de compra de votos, de clientelismo, poder impedirlos, poder platicar con la gente, poder concientizar, o sea, un poco lo que siempre se dice cuando se está buscando que la compra del voto no llegue a su fin, es poder platicar con la gente y decirle, a ver, te van a dar a ti ahorita una tarjeta rosa, una tarjeta para mujeres, una tarjeta familiar, o el nombre que le pongan a las tarjetas que sacan, además, unos días antes de que empiecen las campañas, por supuesto, con el objetivo de incidir en las preferencias, pero poder hablar con la gente y decirle, a ver, a ti te van a dar tu tarjeta, pero ese recurso que te van a dar, que además en muchas ocasiones no llega, es un recurso limitado que incluso te va a salir peor no aceptarlo, teniendo un gobierno que tú ya sabes que no va a atender tus necesidades básicas de trabajo, de seguridad, por ejemplo, o quizá no recibas en este instante ese dinero que le están poniendo a la tarjeta, o esos billetes que te están dando, o ese programa que te están prometiendo en este momento, pero lo que vas a tener va a ser un gobierno honesto, que a la larga va a poder generar mejores condiciones para ti, para tus hijos, para tu familia, para la comunidad en la que vives, para tu colonia, entonces, ese tipo de discursos son los que vamos a tener que ver, que lleven a cabo las y los militantes, simpatizantes de Morena, que se dediquen a hacer esta labor territorial, es importante poderle transmitir esa certeza, esa certidumbre a la gente, que podamos escoger de manera mucho más estratégica el tipo de apoyo que queremos, si queremos que sea un apoyo instantáneo, pero que la larga nos afecte, como sería con el PRI, o al revés, y por supuesto también se tendrán que llevar a cabo estrategias para denunciar, por ejemplo, estos grupos que suelen, pues de manera clientelar, prometer, por ejemplo, en casos de sindicatos o de organizaciones que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser organizaciones agrarias, organizaciones, y donde las cabezas realmente abusan de la gente que está decidiendo afiliarse de manera voluntaria a estas estructuras, porque claro, quienes acuerdan con los políticos tradicionales, con los que han acordado con los políticos pristas, pues han sido exclusivamente las cabezas de estas organizaciones, y bueno, pues aunque le prometen a los trabajadores de base, de a pie, que se van a ver beneficiados, pues ellos ya han podido comprobar, y esperemos que podamos llegar a cada una de sus casas a poder hacer la reflexión con ellos, pues que realmente estos apoyos que les han prometido, pues no les han llegado. A cambio, lo que les piden es movilizar a estas grandes cantidades de gente. Aquí lo que se está buscando es que haya realmente un gobierno del Estado que pueda llegar a cada una de las personas, y que de manera voluntaria y completamente libre, pues podamos hacer esta reflexión de qué nos conviene más, no solamente en lo individual, sino qué nos conviene más a nuestras familias, a nuestras comunidades. Creo que esa es parte de esa labor que se empieza a hacer hoy en el Estado de México, lo que buscará Morena, pues, realizar para garantizar, pues, que estas preferencias que hay hoy en los medios de comunicación, pues realmente se conviertan en una realidad cuando vengan ya el día de las elecciones.